Desde que eras un pichón, te me hace yo de campeón Descubriste a los diez años que nada te haría daño Te inyectaban fortaleza pa' vivir tu grandeza Y junto a vos que ya eras príncipe, iba tu princesa La pelota tu destreza, la diez de Maradona Era la dosis perfecta pa' activar tus hormonas Y el pichón que bailaba en su propio carnaval Hasta el día de la fecha se bailara el rival Y yo te voy a alentar, sos un ejemplo de vida Porque a todos los problemas le encontraste la salida La fui yo, comadrejo, como quieras nombrarlo Una argentina y el mundo, te aguantamos los trapos Por eso lío querido, te alentamos los partidos Quien te compare con otro seguro en pecho frío Porque sos un gigante y vos no tenés rival Este año en la copa Te traes del mundial Por no perder la simpleza y no dormir con la fama Sos tu ejemplo, sos orgullo y Argentina te ama Le ganaste a Brasil y iluminaste la cancha Y también este mundial vas a tener más revancha No hay derrota, si hay pelota Y cuidando tu espada está la selección Que pone huevo en la cancha Incontables son los goles que lloramos con vos También venciste el COVID, Messi como vos no hay dos Vamos que la escaloneta brilla con tu gambeta Y esta hinchada Argentina es la mejor del planeta Porque jugas de tacto en la cancha y de la vida Te va a ayudar el Diego alentando de arriba Y esta hinchada Argentina es la mejor del planeta